Alrededor de las 9.15 horas este lunes se produjo una colisión de dos vehículos que movilizó un dispositivo de emergencias desilineares para asistir a los involucrados ante la violencia del impacto. El accidente de tránsito se produjo en camino a las obras, cruce el emboque poniente de esta comuna, el cual dejó como saldo tres lesionados, asistidos por bomberos y SAMU. El cruce es reconocido según relatos de vecinos como un lugar de alta peligrosidad por imprudencia de los conductores que se confunden al momento de determinar quién cuenta con la preferencia de paso.